Te alabo al mudo de María, yo te amo al mudo de María, te sigo. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había dicho el Señor por el profeta, llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a Israel. Ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas. Se le llamaría Nazareno. Nosotros también quisiéramos, a la manera de San José y especialmente al modo de María, saber vivir la experiencia de Nazaret. Establecernos en un hogar seguro. En un ambiente que primero fue Egipto por seguridad, pero largamente fue esta aldea en Galilea, donde se hace la experiencia del hogar. Quisiéramos encontrar las condiciones de calidez. El primer hogar ha sido la matriz de nuestra madre, pero luego nos referimos a la matriz de la Iglesia, que nos ha cobijado, que nos ha dado todo lo esencial. Representando en la Iglesia a la Virgen María, nosotros quisiéramos cultivar nuestros propios Nazaret, cultivar ese calor, esa seguridad, para que se manifieste también, por muchos años, ese clima de fe donde crecemos y luego podamos ser, al modo de María, un vientre, un Nazaret, cálido para muchos más. Que les bendiga el Señor, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.